Si quieres ver nuestras recetas, dale a la campanita y sigue nuestro canal. La receta de esta semana apuesta por la comida saludable, un delicioso pescado azul rico en omega 3, vitamina D y vitamina B12, que son esenciales para mantener nuestro cuerpo en buen funcionamiento. El protagonista de hoy es el salmón, acompañado de un puré de papa con brócoli y una salsa de mostaza picante. Para empezar, pelamos las papas, las cortamos en trozos grandes y las ponemos a sancochar con un poquito de sal. En una sartén, ponemos un chorrito de aceite y vamos a añadir la mostaza. Puedes poner la cantidad que a ti más te guste, yo he colocado unas 5 o 6 cucharadas. Revolvemos y le añadimos medio vaso de miel y seguimos revolviendo, hasta que se incorporen los dos ingredientes. Se le añade pimienta negra al gusto y se mezcla todo. Después se va añadiendo la nata de cocinar, poco a poco, debe hacerse chorrito por chorrito y se va mezclando para evitar que la nata se corte. Se debe ir atemperando. Yo he utilizado medio litro de nata para mi salsa. A media cocción de las papas he incorporado el brócoli. Escurro las papas, corto el brócoli y vamos a hacer el puré de papa. Dos nueces de mantequilla, sal al gusto, pimienta negra, un pellizquito de nuez moscada y la nata para cocinar. Un buen chorro. Y empiezo a aplastar todos los ingredientes y que se vayan quedando bien mezclados. Al final, la rocío con un poquito de nata y la tapo. Ahora vamos a hacer el salmón. Yo lo voy a salpimentar con una sal de cítricos que tengo, pero si tú no tienes de este tipo de sal, la puedes poner sal gorda o sal normal. Y en una sartén ponemos a dorar muy poco las rodajas de salmón. Un minuto por un lado y otro minuto por otro lado. El salmón se debe guisar poco para que quede jugoso. Se saca del sartén y vamos a emplatar. Una cucharada de puré de papa con brócoli. Una pincelada de la salsa de mostaza. Y nuestra rodaja de salmón. Puedes decorarlo con perejil picado. Y sal negra. Si tienes semillas de sésamo, también queda muy rico. También lo puedes hacer con el puré de papa, la salsa de mostaza. Encima pones la rodaja de salmón. Y con una decoración muy sencilla, una hojita de perejil y sésamo o sal negra. Y está listo nuestro plato de salmón. Rico en vitaminas y delicioso al paladar.